Uno de los paseos más tradicionales de la capital chilena es el Zoológico Nacional ubicado en los faldeos del Cerro San Cristóbal. Niños de corta edad en compañía de sus padres, adolescentes y parejas son los visitantes más frecuentes del recinto inaugurado en 1925 y que en la actualidad tiene 4.8 hectáreas de superficie, todas ellas en el desnivel propio del cerro. El Zoológico Nacional cuenta en la actualidad con más de mil animales y fauna que está en peligro de extinción en Chile y el mundo. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.